Buenos días a todos. En seguimiento y continuación de la rueda de prensa que el señor ministro del Interior del Reino de España ha dado hace unas pocas horas, quiero en compañía del señor almirante Durán, comandante de nuestra Armada, comentar uno de los operativos más exitosos contra el narcotráfico en Europa, con colaboración e inteligencia de nuestra Armada Nacional realizados en los últimos años. El cartel del Golfo ha perdido entre noviembre y abril, noviembre del 17 y abril del 18, más de 20 toneladas de cocaína pura, 5.7 en Algeciras en noviembre, casi 6 en Turbo en marzo y ahora en España otras nueve. Fueron exactamente 8.750 kilogramos de clorhidrato de cocaína y tres capturados españoles. La droga salió de Turbo, contaminando un contenedor refrigerado que transportaba banano, que fue vaciado y nuevamente cargado con la droga a bordo de la motonave Lucy Schulte, de bandera singapureña. La Armada Nacional y el CTI, a quien quiero también agradecer y felicitar, con el apoyo de los gobiernos de España y otros países europeos, con nuestra información, hicieron por el seguimiento de este contenedor dentro de la motonave mencionada, que finalmente fue también incautado en Algeciras ayer. Este es un golpe al clan del Golfo realmente muy importante, porque prueba que carecen hoy ya de la capacidad para poner en los mercados internacionales grandes cargamentos de coca impunemente. Hoy estos grandes cargamentos son seguidos desde que empieza su acumulación hasta el momento en que son incautados por las autoridades. Este cargamento estiman las autoridades antinarcóticos, que tiene un valor de más de 450 millones de euros, es decir, cerca de 500 millones de dólares en el mercado europeo, y que han dejado de entrar a las arcas del crimen organizado. Yo quiero entonces felicitar a nuestra Armada estas operaciones que se hacen desde el Caribe, sumadas a las muy ya numerosas que se hacen en el Pacífico, en coordinación con México, con Centroamérica, con Ecuador, con los Estados Unidos, recientemente con Canadá, con quien se incautó por parte de Estados Unidos, México, y con nuestra colaboración, 12 toneladas de Ocaína, esta misma semana en el Océano Pacífico. De manera que gracias a la Armada y, por supuesto, nuevamente gracias al CTI, a la Fiscalía General de la Nación, quien muy eficiente y eficazmente puso lo de su pertinencia para dar al traste con este cargamento que definitivamente debilita inmensamente las finanzas de una de las organizaciones que estamos en pleno proceso de desmantelamiento.